Hola a todos y a todas desde oposicionbomberonline.org. En este caso vamos a ver un breve fragmento de la clase principal de la sesión 73, el cual, dicho fragmento, trata sobre las etiquetas y placa etiquetas, el contenido que va dentro de las mismas y el significado que tiene. La etiqueta, ¿qué forma tiene? Realmente no tiene forma de rombo, ¿vale? Me voy a explicar, porque un rombo tiene los lados opuestos paralelos e iguales, no todos los lados iguales, y luego sus ángulos son iguales entre sus opuestos. En este caso, el ADR define la forma como un cuadrado colocado sobre un vértice, formando un ángulo de 45 grados, es decir, un cuadrado que tiene todos sus lados iguales, todos sus ángulos iguales, se pone con una inclinación de 45 grados, ¿vale? Cuando dice la inclinación de 45 grados se refiere a esa posición, para que nosotros lo veamos de esta manera. ¿Es un rombo? Por definición no, ¿vale? Un rombo, ya como ya os he dicho, si un rombo tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, no es un rombo, es un cuadrado, ¿vale? Por definición, ¿vale? Pero bueno, simplemente entro en ese matiz para las preguntas que nos podamos encontrar. Vale, una vez que hemos visto la forma que tiene y la posición en la que se pone dicha forma la etiqueta, vamos a ver el contenido de la misma, ¿vale? En la parte inferior, donde estoy indicando, aparecería la clase, ¿vale? Cuando aparece la clase 4.1, no aparece 4.1, aparece la clase 4, por ejemplo. 4.2, 4.3, aparece siempre la clase 4, lo que pasa que la simbología, el fondo varía. Así diferenciamos si es 4.1, 4.2 o 4.3. Pero sin embargo, en la clase 5.1 y 5.2, sí que diferencia. Sobre todo en la 5.1 pone, como os estoy indicando en esta imagen, la clase 5.1. En la clase 1 pone 1, luego pone la división en otro apartado, ¿vale? Bueno, eso es lo referente a esa zona en la etiqueta. Luego, en la parte contigua superior, tenemos números o letras suplementarias. ¿Para qué se van a utilizar? Bien para ver el grupo al que pertenece o bien para establecer diferentes anotaciones, ¿vale? Como por ejemplo, alguna etiqueta de la clase 7. Y luego, en la parte media alta, en la mitad superior, según está puesto ese cuadrado de esa forma, aquí pueden aparecer diferentes cosas. El símbolo, ¿vale? El símbolo, por ejemplo, la llama, la bola que nos dice que es un material comburente, etc. Puede aparecer la división en el tema de la clase 1, la clase 4.4, 4.5 y 4.6, porque luego veremos las etiquetas. El ADR dice la etiqueta 1.1 es esta, 1.2 es la otra y luego vamos a ver cada una de ellas, pero esto es en términos generales, ¿vale? Porque luego la división de la clase 1 veremos cómo se expresa. La 4.1, 4.5 y 4.6 sí que establece el número arriba, sin embargo, la .1, la .2 y la .3 lo establece ahí debajo. Lo vamos a ver luego, ¿vale? Estos son indicaciones generales. Y también puede aparecer en esta zona que estamos indicando la denominación en inglés Fisible, Fisile, que es de la clase de la etiqueta número 7e. Veremos que las etiquetas tienen su numerito particular y veremos dónde está especificado este número. Vale, bueno, esto no es referente al contenido de forma genérica, luego iremos en detalle, que puede contener una etiqueta, etiqueta, placa, etiqueta. Luego veremos dimensiones, ¿vale? Veremos dimensiones de las etiquetas y de las placa, etiquetas. De momento solamente estamos viendo el contenido y la forma y el fondo, símbolos, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!